Feliz Jelly Break amigos, feliz día, feliz Sunday Fun Day Ven que les dije, Sunday Fun Day va a ser el lanzamiento de este Jelly Break de Check Rain Bueno, aquí está nublado, está lloviendo, me imagino que el día cae perfecto Así que amigos, yo les dije ayer posible lanzamiento en Twitter No me creyeron algunos, algunos sí me creyeron, para que la próxima vez me crean Así que ya tenemos Jelly Break de Check Rain amigos en la beta Ojo, esto solamente es para Mac OS, no es para Windows Probablemente en otra beta venga con soporte para Windows Vamos a hacerlo en dos dispositivos Un iPhone X con iOS 13.2.2 y en un iPhone 6 Plus con iOS 12.4.1 Así que si te interesa este video amigo, como hacerlo en esos dos dispositivos Obviamente estoy viendo dos iOS distintos El iOS más reciente y un iOS antiguo Por si tienes un iPhone 5S o un iPhone 6 Que le quieras hacer el Jelly Break Así que si te interesa este video amigo, quédate en él Vamos con la intro Bien amigos, continuando con el video Vamos a hablar sobre instalar Check Rain en estos dos dispositivos En este caso un iPhone 6 y un iPhone 10 Vamos a ver las versiones de cada uno de ellos Tenemos 12.4.2 en este dispositivo Y en el iPhone 10 tenemos 13.2.2 Vamos a hacerle el Jelly Break a ambas versiones Así que vamos a primeramente hacerle al 6 Lo que tienes que hacer primero es Lo que tienes que hacer es ponerlo en modo DFU ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, primeramente vas a apagar tu dispositivo Vas a apagarlo Ahora lo vas a prender 10 segundos Y vas a soltar esto A modo que te quede en modo recuperación Si te fijas aquí No lo suelto Y ahí está A modo que te diga esto, mira Modo recuperación Pero eso sí No tiene que tirar ninguna manzana acá Recuperación ni nada Lo que tiene que hacer es mostrarte aquí en pantalla Que se detectó en modo recuperación Dicho esto, ya lo vamos a poner por parte Vamos a darle aquí en OK Mira, aquí lo tienes que hacer solamente restaurar iPhone Entonces vas a darle en minimizar Vas a irte aquí a este enlace que te voy a dejar en la descripción del video Y aquí vas a ver Check Rain Mira, obviamente solamente es compatible Desde el 5S hasta el X De 12.3 y superior Acá tenemos la 0.9 o la 0.9 La beta para Mac OS Únicamente para Mac OS Mucha gente me ha estado preguntando ¿Y es? ¿Pero es compatible con Windows? La respuesta es no Todavía no Probablemente en la 1.0 1.2 1.3 1.5 2.0 Sea compatible con Linux y con Windows Pero actualmente solamente es con Mac OS Así que lo vamos a descargar Solamente presionamos acá Así que vamos a irnos a la descarga Yo lo tengo descargado yo aquí Si te fijas acá tenemos el Check Rain 0.9 DMG También lo podemos ir al Finder Y en el Finder Irnos a Digamos aquí me voy a ir A descargas Y si te fijas acá tenemos Check Rain 0.9 DMG Vamos a hacer Ejecutarlo Vamos a ejecutarlo El DMG Aquí está Ahí lo ejecutamos Ahí esperamos Y mira aquí tenemos El Check Rain Amigos Ahora lo que tenemos que hacer Vamos a minimizar todo esto Vamos a minimizarlo Vamos a también a poner aquí nuestro dispositivo Para que vayas viendo también Cómo se comporta Ahora lo que tienes que hacer fácilmente Es instalar Check Rain Mira Solo lo arrastra a las aplicaciones Y eso es todo Ahora ya está En teoría ya debería estar Check Rain Ahora vamos a irnos al Launchpad Y aquí tenemos Check Rain Mira Ahora lo que tenemos que hacer Es abrirlo Ejecutarlo Y aquí dice Vamos a ver No se puede abrir Porque no se puede verificar El desarrollador Vamos a ver Cuando te aparezca ese error Lo que tienes que hacer Es dirigirte En la parte de aquí De seguridad Y privacidad Bueno Tienes que solicitar acá Que se descargue De la App Store Y desarrolladores identificados Pero siempre y cuando Tienes que hacer acá A que el candidato se abra Tienes que poner Tu Tu clave Para que le des permiso De administrador A este perfil Entonces Si no sabes cómo hacerlo Te vas a ir acá Te vas a ir a preferencia De este sistema Luego aquí te vas a ir A seguridad y privacidad ¿Ves? Y aquí te vas a general Por general te va a aparecer En privacidad Te vas a general Y aquí pones tu Tu contraseña Y automáticamente Cambias aquí A que A que diga Desarrolladores confiables Dicho esto amigos Vamos a ejecutarlo Acá lo tenemos Check Rain Y aquí está Mira Eso lo vamos a minimizar Y aquí está Ya está Conectado el modo FU Mode Aquí dice El SID del dispositivo Entonces vamos a darle Start Y mira la magia amigos Ahí comienza el exploit El exploiting Ahí está Y comenzamos A extraerlo Ahí puedes ver Ahí esperamos Ahí tengo una captura Para Twitter Ahí esperamos amigos Y aquí está Ya tenemos Jailbreak Ves que rápido Pero eso sí Tienes que ponerlo En modo DFU Y tienes que tener Macbook Obviamente O puedes tener Hackintosh también Si sabes hacer eso Pues ya está Bueno amigos Ahora sí Vamos a ejecutarlo Y aquí está Nos aparece el loader Mira en el loader Aquí nos debería aparecer Distintas tiendas alternativas Como lo dije ayer Cydia Cileo Installer O Cebra En este caso No aparece Cydia Vamos a instalar Cydia Mira que es súper fácil Ahí comienza a bajar El El sistema base Aquí esperamos Hasta que nos instale Cydia Este procedimiento Es súper sencillo amigos Si te fijas No es nada del otro mundo O sea lo que tienes que hacer Nada más es instalar Cydia Ahí está Instalando Cydia Eso por eso Rápido Lo que tienes que tener en cuenta Nada más es para que te acepte El perfil En la Macbook De ahí lo demás Aquí ves que no tiene ningún perfil No tienes que aceptar perfiles Ni nada Entonces aquí Obviamente amigos Como lo dije Lo vuelvo a recalcar Solamente es para Mac OS Y no para Windows Esperamos amigos Hasta que nos diga Don o Hecho Lo que sea La verdad no lo he hecho Primera vez Y después lo vamos a hacer En el iPhone X Haciéndolo en dos dispositivos Distintos Vamos a esperar Instalando Instalando Y bien amigos Ya automáticamente Si entramos en la aplicación Aquí Ahí nos aparece Restore System En un dado caso Quiere hacer un Restore Route FS Y aquí nos aparece Cydia Mira Y ya está Funcionando Cydia Tenemos Jailbreak En iOS 12.4.2 Y acá tenemos Jailbreak Amigos En iOS 12.4.2 En iPhone 7.1 Que es un iPhone 6 Así que puedes hacerlo En el iOS En el último iOS Si quieres De tu iPhone 5S O tu iPhone 6 Ahora pasamos A la prueba número 2 El iPhone X Bien amigos Ahora vamos a hacerle Un iPhone X La prueba número 2 Amigos Ahora aquí Cambia un poco La cosa ¿Te acuerdas aquí Que presionamos El botón de acá Y el botón Home Para poder acceder A modo seguro A modo recuperación Y acá lo que tienes que hacer Es un paso extra Mira iPhone X O iPhone XS O XR O 11 Ya son distintos Entonces esto Es válido Para cualquier dispositivo Ojo A12 y A13 No son compatibles ¿Cierto? Así que vamos a Subir volumen Bajar volumen Mantener presionado Hasta que el teléfono Se nos apague Tenemos que esperar Hasta que el teléfono Se nos apague Completamente Ya hicimos el paso De subir ahí Ahora presionamos Los 2 3 segundos 1 2 3 Y dejamos acá El botón De bajar volumen Presionado Hasta que acá Nos aparezca El modo recuperación Y ahí está Ya tenemos El modo recuperación Mira Ahora ya tenemos Lo mismo Ahora lo que tenemos Que hacer nosotros Es Bueno amigos Acá ya lo tenemos En modo recuperación Ahora vamos a ejecutar Check Rain Y aquí está Mira Ya no tenemos problemas Porque ya lo hicimos La primera vez todo Y acá te dice iPhone X Global Conected En modo DFU El SID Y acá dice Que está Hasta ellos 13.2.2 En el rango Entonces vamos a darle En Start Y aquí comenzamos Amigos Dándole en Start Ahí empezamos Aquí esperamos Que nos De el boot Ahí está Ahora ves Es distinto Un poquito acá Ahí esperamos Esperamos Hasta que esto Nos ejecute Bueno amigos Acá está terminando Ya nos va a iniciar Y aquí nos inició Mira Y ahora sí Ya nos inició Mira Ahora vamos a ver acá Tenemos Check Rain Aquí está Done Vamos a darle en Done Acá Y ya tenemos El Check Rain Mira Ahora vamos a ejecutarlo Y aquí vamos a instalar Siria Lo mismo El mismo paso amigos Realmente esto no tiene Ninguna ciencia No tiene ciencia Ahí esperamos Ahí está bajando El sistema base Aquí esperamos Un poquito Esto está A veces yo pauso El video Para que no sea Tanto Pero quizás Te tome menos De minuto Algunos 40 segundos Diría Así que esperamos De no pausar Este video Para ver Como automáticamente Se sale Del loader Y automáticamente Ya tiene sidia Posteriormente Me imagino yo Que en una segunda Beta Ya quizás En la beta 1 Ya tengas Quizás Zebra O tengas Otro gestor De paquetes Ya para instalar Actualmente Solo tiene sidia Acordémonos Que sidia Es el más antiguo Como ayer te dije Sidia es el más estable Así que esperemos Que obviamente Sidia es el primero Es el de esperarse Pero esperemos Que si leo Zebra Installer Sean compatibles Pronto Y aquí Pues sigue instalando Mira Trata de no salirte De acá Trata de dejarlo así Porque en dado caso Que tú vengas Y te salgas Puede haber algún problema Y aquí esperamos Debería ya estar Aquí está sidia Mira No lo encontraba Ahora sí Vamos a entrar en él Aquí esperamos Y vamos a entrar A lo último Iphone 10.3 En 13.2.2 Y tenemos El jailbreak Vamos a instalar algo Para que mires Que funciona Porque de seguro De decir De seguro No funciona nada Entonces vamos a instalar Digamos Cilinder Ese tweak Que nos encanta Y vamos a dar aquí Cilinder Y aquí está Mira Cilinder Entonces lo instalamos Y ahí está inyectando tweaks Usando substrate O sea Check Rain Como habíamos dicho En videos anteriores Amigos Dice substrate No utiliza Substitute Así que Vamos a esperar Iniciamos Springboard Ya lo podemos Zafar esto Ya no tiene nada Que ver Ya Ya tenemos El jailbreak Y vamos a hacer La prueba De ese tweak Nada más Y mira Genial Me mando muy seguro Ahora vamos a dar Un tweak amigos Vamos a dar Un gestor de temas Snowboard Snowboard Y aquí está Snowboard Vamos a instalarlo Y vamos a dar Un tema Que me encanta Bastante Que es el Aurelia OS Tal cual lo tenía Anteriormente ¿Te acuerdas? Entonces vamos a probar Esos dos tweaks El tema Y el snowboard Para que miras Que funcione Ojo Quiero aclarar Hay algunos tweaks Que no funcionan Así que ten cuidado Te va a mandar A un modo seguro Ya he hecho las pruebas Y ahorita Hice una prueba con uno Así que ten cuidado Acuérdate que es un jailbreak nuevo Vamos a reiniciar Springboard Esperemos que Snowboard no me dé problemas Si me da problemas De igual forma No voy a probar tweaks Porque no voy a estar Probando temas así Entonces ahí está Mira Ya lo tengo configurado Amigos Ya está Tenemos el jailbreak Corriendo muy bien En iOS 13.2.2 En un iPhone X Funcionando a la perfección Amigos Y aquí está Hasta aquí te dejaría el video Amigos Espero te haya gustado Espero te haya servido Si eres usuario Mac Bienvenido a este mundo Si eres usuario Windows Pues me temo que tienes que esperar Un poquitín más Vamos a estar pendientes De las noticias De igual forma Te voy a estar subiendo noticias A la semana De cómo están las noticias Para Windows Y tras que salga Para Windows Amigos Yo te voy a hacer Ese video tutorial Nos vemos en un próximo video Amigos Hasta la próxima